Bueno amigos, que tal, como están mi gente bonita, saludos para todos ahí, verdad, los que nos ven ahí en todos los lugares, yo sé que en todos los diferentes lugares que existen en el mundo, todos nos miran, verdad, más de alguna persona en cada país nos miran, verdad. Ah, sí, no pues, acá estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien, verdad, que Dios me la bendiga donde quiere que estén. Sí, así es, entonces, el día de hoy estamos aquí porque adentro no se aguanta el calor, sí, no se aguanta, no se aguanta. Pero ahorita que Antonio ya ha sembrado sus palitos, pues están chiquitos todavía, no están grandes. Su mecha. ¿Qué? ¿Y ese Noe qué trae ahí? ¿No será que te pueden meter, Noe? Para la cara, Noe. ¿Qué trae? ¿Qué traes ahí? Una, es una maleta, no se puede mostrar al público, como yo, como yo me dedico a trabajar de esto, no, trabajo sucio. Ve, levantame el, ¿cómo se llama de la nena forma? ¿Qué estabas haciendo? ¿Egraban? Sí. No, es que fui a traer esta, esta muchachita. Como yo les dije, puede ser humandad mía venir, pero mientras empecemos nosotros. No, es que lo que pasa es que lo tenías enterrado debajo de mi finada casita. Tu finada casita. Lo fui a escarabal y lo fui a traer otra vez. No hombre, así que sin casaca, ¿qué es? La curiosidad mató al gato. Lo que pasa aquí, mira, así como mira la mochila, así viene jateado el dinero que hay. A tu mecha. ¿Es en serio? Sí, porque ya venía todos en la edad, me venía cuidando. Dame un paquete. Ah, sí, allá va el carrito blanco, ve. No, es que lo que pasa es que esto es un instrumento. Ustedes que pensaron, ¿quieres? La lena. No, para la capa es Antonio Bandera. No, es que mi mamacito te va bien, pero en el mano está bien. Mi pausa es un... ¡Ah! ¡Ah! Estira su cabeza, puede ver. Un saxofón. Ajá, pero es el tenor. Allá trae el tubito, ve. Es el más grande, mira. ¿Y el tuyo? Es ese. Sí, sí, sí. No, miren, es que yo tengo dos. Ajá. Es el más fino. Ajá. Y eso suena. Es como que yo hablara finito. Ajá. Y viniera otro a hablar. Uy. Y esto le habla más fuerte. Uy. Eso hace. Uy. No, es que eso que hace. Uy. 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 O sea que hay como cuatro. Ah. Está el sax. Está el tenor. Está el... 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 Ay, no me acuerdo cómo se llama. El que trae más... Más vueltas. Más vueltas. Ajá. Vaya, el que hace más pot, pot, pot. No, así dicen casacas. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué venía adentro? Yo pensé que era cocaína. Ajá. Porque solo esas cosas... Es que mucha película, hombre. Jajaja, mucha película. Una vez. Mucho señor de los cielos, digo. Casi solo así cargan ellos. Sí. De que existen esos maletines de que lleno de productos de droga, sí existen de esta clase. Ajá. Por eso a veces los confunden a uno. Ajá. Porque si vas al pueblo y llevas esta mochila, ya los policías van a decir que es droga cargada. Es que viene engaña desde la vista. Sí, pues dijo Elena. Por esta maleta también. Nos asombramos. Una vez. Acá por... Por... ¿Cómo se llama este... Este lugar fue? Donde... Cuyumate. 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 Pero... Me imagino que las policías lo llevaron y saben que le hicieron dinero. Ellos lo agarraron. Ellos lo agarraron. Lo digo. Ahí también hay un policía santo. Es que he visto aquí también vos de que... Por ejemplo, Cucales agarraron un carro también que llevaba... Lleva como 6 millones de dinero. Así en que sales. Y aparte, los paquetes de dólares que llevaba. Le evaluaron como casi 1.300.000. Estaban diciendo. Contó y... Sí llevaba bastante. Llevaba bastante. Entonces... La verdad que sí engaña bastante la mochila. Sí. Aunque no se ponían a este país. Lo que pasa es que lo fui a traer como lo tenían prestado. Es que te lo vienen a prestar. Pero... De ahí me dijo el muchacho venir a traerlo mejor. Porque... Como que se desafinó medio. Yo lo fui a traer y... Una tarde lo voy a empezar a revisar porque... Está desafinado y como yo estoy... Bueno, tengo ganas de ir a seguir estudiando todavía de esto. Como yo estaba estudiando. Para tocar ese instrumento. Para tocar ese instrumento. Yo puedo tocar. Sí. Pero el problema está aquí es que está desafinado. No sirve. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Es como que tu teléfono se bloquea. Sí. Ajá. Esto lo puedo tocar. Ya lo sabe bien. Antes no había tocado por saxofón. No. Yo estoy ahí. Como yo estoy ahí. Tengo ganas de seguir estudiando otros días. Y la verdad que en este tiempo que vamos está más peligroso. Entonces... Vamos a volver... A la iglesia. Entonces... Pues... Mientras Dios nos da vida, pues... Vamos a seguir. Sí. Es cierto. Entonces la verdad que... El ser humano comete errores. Pero de ahí luego reacciona. Ala. Mira ese palo que tiene dentro. ¿No lo habías visto por allá? No. Sí. Lo que pasa... O sea, yo había visto por un chiquitillo. Sí. Es más grande. Sí. Te pechaban los labios para que... Tocas bien. No. Eso es solo para darle. Ah, yo pensé que usaba pintalabios también. No. Yo la duda... Todavía le pregunté. ¿Qué? Ahí está desafinado. Está desafinado. Sí. Está desafinado. Es que cuando está bien caliente, ¡ay Dios! hasta yo brinco con el sac también cuando estoy tocando el que no te emociona no, es que estaba practicando que vez era la música jugo de piña ah, si pero ahorita aprendiste otros no, yo estaba aprendiendo otro tipo de música pero si se aprende se aprende pues si porque esto esto tiene como un año que lo compre se me muevo es que lo que pasa no lo he dicho es que si lo he visto pero es más pequeñito cuando vi y en noe que trae ahí si doradito más grande más grande mi mamá me dijo venía a traer que no veas que te encuentro está desafinado no, pues lo voy a traer le dije a Toñita y voy a regresar él no le dije a dónde como ustedes no habían visto esto no, yo no peor yo había visto usted pero es un pequeño si, es un pequeñito este es más grande a ver qué día voy a traer el sax y si hay comentarios pues y alguno que le quiere que le toque una música pues le dicen y yo la voy a tocar Noela va a tocar dice Noela los va a tocar no, es que yo sé lo que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Do o no? Ah? Si, Do no esos dos Si, Lo es no? Ya pues Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si La Si es la última y el otro es que se llama el violín Ah, eso es un violín No, son arpa No No, la arpa es solo con pandereta ¿Viega violín? No, no, no Ah Tronqueta ¿Qué es violín? Tronqueta, digo yo No, es solo así lo agarran aquí en el brazo ahí y lo hacen Ah, entonces es violín Ah, ¿cuál es para tal vez? No, pues en un momento Noel nos asustó Yo me voy de Usa y vengo así Ah, bueno Bueno, Noel ya vine ¿Cómo estás? Ahí sigue ¿Cómo estás tú, amor? Decile Te cuidaste Te cuidaste Para que le de billete Para que le de billete Para que le de billete Ahí está Noel Mira aquí que viene ¿Qué le puso? NOTE No, sino No No, no, no No, no No Ni sé tocar esa cosa. Hay un grupo de mujeres tocando. Bien, hemos visto. Uno toca sax, uno toca tenor, el otro toca la batería, el otro toca el teclado. Bueno, pues la plática se puso muy buena, pero nos vamos a despedir. A los mujeres, adiós. Adiós, amigos. Adiós. Bueno, entonces, como les dije, esta mochila fue, lo voy a traer porque queremos sacar una dramatización y así que nos espera allá en el video. Los esperamos. Sí, así es. No se pierdan el video. Échenos la mano, pues.